Crepas Garden, más de 9 años ofreciendo nuestra variedad de alimentos y bebidas. Ven a disfrutar de nuestras deliciosas crepas dulces y saladas, frappés, smoothies y malteadas en un ambiente 100% familiar. Contamos con área de juegos infantiles. Tómate la foto en nuestra alfombra verde y sé parte de nuestra historia en Crepas Garden, Avenida Argentina y Río Mocorito. Miércoles a domingo de 4 de la tarde a 10.30 de la noche. Crepas Garden. ¡Gracias!